¿Qué opina usted referente al tema de la celebración de la Navidad y sobre todo en esta época? Todos estos temas controversiales. Si el cristiano debe poner árbol o no debe poner árbol, porque hay un grupo de personas que dicen, bueno, pues es que el árbol es un símbolo de Babilonia y de paganismo, etcétera, etcétera. Que si el cristiano debe tener el pelo largo o no pelo largo, que si debemos de tomar vino o no debemos de tomar vino, que si las mujeres hasta cuándo, hasta qué largo deben tener su vestido, qué tan apretados sean sus pantalones, si debemos de comer solamente carne o ser vegetarianos. Todos estos conceptos controversiales que se discuten. Pablo establece un principio en Romanos capítulo 14 y dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender, sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil con legumbres. Vamos a traducirlo, uno cree que se ha de poner árbol, otro cree que no, no debe ponerse árbol. ¿Por qué? Porque yo soy más espiritual y si pones árboles estás el paganismo y en la Navidad Cristo no anunció el 24 de diciembre. Entonces, cuando hay este conflicto de opiniones, es importante recordar lo que dice también la Biblia, versículo 23 del capítulo 14 de Romanos. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, Cristo no nació el 24 de diciembre, todos lo sabemos, pero los cristianos aprovechamos este momento donde viene un espíritu de tristeza en muchas personas, otros que comienzan a añorar por sus familiares y viene un intercambio impresionante de regalos que tiene su origen en el que Dios dio a su Hijo Unigénito. De ahí viene todo, Dios nos dio a Jesucristo, su Hijo. Y este momento de la Navidad es una oportunidad maravillosa para poder testificarle a nuestra familia, principalmente en la noche de la cena. Un cristiano que no da a la familia el testimonio de la Navidad y por qué es Cristo, por qué murió, estamos desaprovechando el momento más importante que Dios nos puede dar. Y en cuestiones del árbol, yo quiero decirles que mi esposa pone un árbol precioso, con esferas preciosas, y nosotros no estamos adorando el árbol, ni tampoco, si tú quieres poner un nopal en lugar de un árbol, pon un nopal entonces, ni Dios va a estar vigilando. A ver, va a mandar al ángel Miguel, a ver de quién pone el árbol y le pones una tacha, y a los que no pusieron el árbol, les pones una palomita. Si imaginan que Dios estuviera juzgando al ser humano si tenemos árbol o no tenemos árbol, si somos vegetarianos o no somos vegetarianos, el reino de Dios, dice el mismo capítulo, no consiste, versículo 17, en comida, bebida, árboles, no árboles, vestido, no vestido, sino que el reino de Dios consiste en paz y gozo en el Espíritu Santo. En el día de Navidad, tú tienes paz, estás tranquilo en tu alma, no tienes una conciencia que te acuse, te puedes dormir como un niño chiquito porque has hecho las cuentas con Dios y te has puesto a cuentas con Él, tienes realmente, verdaderamente esa paz y tienes gozo en el Espíritu Santo y no una cara de amargado y de aguacate en la hora de la Navidad, Dios te bendice y Dios está contento contigo, no por lo que pongamos o por lo que no pongamos. ¿No quieres poner árbol? No lo pongas, no juzgues a los que ponen y los que ponen no juzguen a los que no ponen. Entendamos que cada quien dará a Dios cuentas de su conducta y de lo que tú estás convencido en tu corazón.